Aquí estamos en la Ciudad de México, aquí está la comadre comprando sus... ¿Qué son? ¡Tacos de canales! ¡Tacos de canales! ¡Tacos de canales! ¡Ah, es todo! ¡Gracias! ¡Hacele! ¡Pruébelo! Hola chicos, bienvenidos, buen día. Mira. Papa, ricón, charrón y mole. La comadre va a comprar su orden aquí con la señora. Mira dónde andamos. ¿Para la orden? Aquí estamos en la Ciudad de México, Rosa, mira. Y aquí nos encontramos el de los tacos. Para compartir, cuidado que esto se gana de la más. ¿Tapicosita o no? Mira. Esto, mira dónde andamos. En la Ciudad de México. Ponle salcita, mi amor, tradicional y guacamole con habanero, de la que guste. ¡Pátele! ¡Pruébelo! ¡Y hoy! ¡De canasta, canasta! Esto. Aquí estamos, mi gente. Saludos, saludos para... Saludos para todo Texas. Saludos a toda la gente, hasta Texas, de parte de su amiga Lili Tacos de Canasta. ¡Taco los tacos! Todo, muchas gracias. De nada.